Mala fama, la voz entera de que existe Mala fama, la voz entera de que existe Esa música, un arte auténtico Mala fama, que no hay que ver a ellos Por ese arte incominurable que lleva a ser chulo Mala fama, como se entera Como se entera el firmamento que lo observo Si las estrellas y la luna se ponen de acuerdo Como platica el cuervo, la noche está muriendo Como se sana un loco, como enloquece un cuerdo Como mi compa platicando solo en una esquina Solo pensando en las siguientes 25 líneas Como los cuercos en sus rondas de rutina Como si no supieran quien vende la medicina Yo me limito a contemplar el panorama La calle me platica el movimiento que se trama Yo solo quiero rama, dos o tres caguamas Y que no falte nada en la casa de la mía mama Mala fama, mala mía, mala mala fama Más botellas, menos dramas, menos fresas, más gitanas Mala fama, despertar por la mañana Van a mirar por esa ventana Darse cuenta que no cambia nada Si lo mantengo subterráneo sin pensar en que me escuche Si me amanezco maquilando cada noche Y no te diste cuenta de como lo hice No se como se enteran de que existe Mala fama, mala voce entera De que existe Mala fama, mala voce entera Botellas vacías, miradas de vidrio Dentro de sus ojos puedo mirar ese niño Que fue castigado con la falta de cariño No lo justifico pero no miro el camino Cada quien es responsable, dueño de sus propios actos Si no trabajas y eres pobre vas a andar descalzo Otros nacen ricos, papi pagará el gimnasio Solo los de abajo saben cuanto cuesta el caldo Me importa poco el sitio que te corresponde Si levantas la mano contra mi después la escondes Si estas buscando un fallo mio para que me doble Yo me mantengo siempre fuerte como un roble Cantan sirenas, dejan ecos de silencio Como evitar pensar que tal vez ese llegue muerto Cierto, no todos viven en este desierto Los perros ladran, los demonios andan sueltos Y yo tranquilo, borracho, contento Te cuento, sonido de la calle represento Busco los sonidos adecuados y los junto No paro de moverlos hasta que quede en el punto Ha llegado el punto Hemos detectado un dolor con mi sal Hombre Pueblo lo ve imposible Ha llegado小 maravaria! Si estas buscando que sus propios actios No, lo hagan, yo te quiero a pensar Lo siento que jeiggis que año ... Real music.